Ahora estamos en la localidad de Santa Bárbara, donde desde muchos años con el INTA hemos estado trabajando con las artesanas teleras en distintos proyectos con distintas necesidades. En un primer momento trabajamos con la construcción de los refugios de los telares, que era una necesidad de las productoras porque ellas si no tejían a la intemperie, entonces a través de un proyecto de la ley ovina se pudieron construir estos refugios y después durante estos últimos años hemos tratado de darles una mano mejorando lo que es la comercialización de sus productos, que ellas prioritariamente comercializaban en el mercado artesanal aquí en la ciudad de La Rioja. Después tuvieron la necesidad debido a la gente que llegaba a la comunidad de contar cómo tejían, mostrar sus productos, entonces se planteó la necesidad de armar un espacio aquí en la comunidad para que pudieran tener sus tejidos y también pudieran contarle a la gente que llegaba cómo era todo el proceso y todo lo que implicaba su trabajo. Tejemos en telar el rústico, o sea pala. Nosotros estamos trabajando cada uno en su casa y bueno, trabajan las chicas y traen los tejidos acá al centro. Este año hemos tenido mucha participación de gente de otro lado. Vinieron gente hasta de Estados Unidos que nos sorprendimos. Antes no se vendía mucho porque cada uno tenía su tejido en la casa, pero hemos trabajado juntamente con el INTA. Hicieron un proyecto y de ahí conseguimos unos carteles que se pusieron en la ruta para que la gente pueda entrar a comprar la mercadería.